Pasamos ahora con Shirley Rivera, las condiciones climáticas en el estado. Gracias, Ubalo. Muy buenas noches, mis amigos. ¿Cómo se encuentran hoy? Ya viernes social. Vamos a echar un vistazo a esas temperaturas para la noche de hoy. ¿Cómo nos tratan? Oklahoma City 67, Tulsa 68, parcialmente nublado. Así que bastante agradable para salir un rato esta noche. Pasamos a ver el pronóstico para el resto del estado. En Huatonga 55, Chicaché 59, Miami 59, Macalester 63, hasta Lotton en los 59 grados. Pasamos a ver las temperaturas para el resto del país. En Seattle 41, Las Vegas 55, las mínimas Denver 57, Chicago 41, Washington 50, hasta Dallas en los 68 grados. Pasamos a ver las temperaturas mexicanas. Ciudad Juárez las mínimas en 64, Nuevo Laredo 66, Ciudad de México 41, Acapulco 76. Y en Guadalajara en los 57 grados. Sin embargo, en el pronóstico para Centroamérica, Honduras en los 90, las máximas Guatemala 79, con unas mínimas en los 51 grados. El Salvador 68, Nicaragua 73, hasta Costa Rica en los 61 grados las mínimas. Pasamos a ver el pronóstico para Sudamérica. Venezuela a las máximas en 86, Perú 66, Chile 90, hasta Buenos Aires, Argentina en los 80 grados las máximas. Echemosles un vistazo a las temperaturas para el pronóstico extendido. Mañana sábado parcialmente nublado en los 82, domingo 87, lunes 79 y martes de la próxima semana hay un aviso de tormenta, pero por el momento las cosas pueden cambiar. Echemosles un vistazo a las temperaturas para Tulsa. Mañana sábado soleado en los 86, domingo 90, lunes parcialmente nublado en los 81 y martes igual en los 68 con un aviso de tormenta. Bueno mis amigos, esto fue todo. De mi parte, que tengan un excelente fin de semana. Ubaldo, regreso contigo. Bueno gracias Shirley, vámonos a nuestra segunda pausa.